Otras épicas que tenemos con Brady Mauricio, una de las glories del boxeo mexicano aquí Uno de los grandes, inicia su nueva vida en el boxeo Siempre ha sido un orgullo para México, para el Consejo Mundial Y lo seguirá haciendo para la eternidad ya ¿De qué manera colgaría el WC a Cristian ahora que tiene un nuevo desperdicio en su vida? Cristian va a ser exitoso en todo lo que haga Tiene grandes posibilidades dentro del boxeo, fuera del boxeo Con situaciones comerciales Y más como un embajador de la juventud y del bien Él es un muchacho que le llega al corazón Porque siempre ha sido totalmente honorable Siempre ha sido hombre de bien, nunca ha tenido escándalos Hombre de familia Y siempre tendrá nuestro gran cariño y reconocimiento ¿Y cómo empezar el segundo semestre del año para el WC Mauricio? Hoy vine a hablar de Cristian Mijares nada más Entonces aquí se los he Cristian